Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. En este tiempo quizás nos sentimos cansados, preocupados, agobiados, estresados, sin claridad del futuro, sin claridad de proyectos. Todo lo que habíamos planeado para este año ha sido cambiado, ha sido modificado y quizás eso nos roba la tranquilidad y la paz. Pero el Señor nos llena como siempre de esperanza. En el Evangelio de este domingo, Mateo capítulo 11, versículo 25, al final del Evangelio que nos propone la liturgia, nos dice Vengan a mí los cansados, los sobrecargados, que yo les daré descanso, que yo los aliviaré. Así comienza pues el Señor motivándonos, animándonos para que nos confiemos en Él. Pero los primeros versículos nos dicen, te alabo, te alabo Padre y Señor. Miren estas palabras tan hermosas. Estamos siendo invitados en este tiempo a alabar, a bendecir, a glorificar a Dios. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Se caen los moros, se abren las puertas, resucitan los muertos y se sanan los enfermos. Por eso el Señor alaba a su Padre, lo bendice, se glorifica en Él y le dice Padre. Varias veces en este texto vamos a encontrar la palabra Padre. Abba es la expresión que utiliza Jesús. El abba lo identifican en las expresiones hebreas como aquel papabueno que pone a su hijo en su brazo izquierdo y con la mano derecha lo alimenta. El abba es el que me sostiene y el que me alimenta. Por eso Jesús dice, vengan a mí, porque Él ha recibido del abba, ha recibido del Padre toda la confianza y toda la certeza de que Él lo sostiene y Él lo alimenta. Y es la promesa para nosotros. El tiempo está difícil, las cosas no están claras. Tenemos que vivir el día a día, pero el Señor también nos dice que a cada día le basta su propio afán. Ocúpate del reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Ocúpate de recibir, de alabar al Padre y Él te sostiene y Él te alimenta. El afán es ese primer balbuceo que tiene el niño pequeño, el niño de brazos para tratar de dirigirse a sus padres. O sea que Jesús nos está diciendo confíate en Dios. Él se confía en Dios plenamente como se confía el bebé en los brazos de su madre o de su padre. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de encierro, donde no hay claridades, hay una claridad. Dios está con nosotros. El Señor, el Padre, el Abba nos sostiene y nos alimenta. Y Jesús le dice, Señor, qué hermosa expresión también. Kirios en griego, Adonai en hebreo. Una expresión exclusiva para Dios, inclusive en latín lo decimos Dominus. El domingo es el día del Señor. El que tiene señorío. Jesús deja que su padre tenga señorío en su vida. Como nosotros tenemos que permitir que Dios, que el Padre, que Jesús, que la Trinidad tenga señorío, sean los dueños de nuestra vida. Que Él sea el que oriente, el que guíe nuestra vida. Y Jesús se va llenando de gozo en lo que va diciendo y expresa que el Señor le ha dado todo. Qué bonita esa palabra, porque en Mateo 28, en el versículo 19, va a decir más explícito. Se me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y aquí también dice el Señor de cielo y de tierra. En el Padre nuestro decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que venga a reinar aquí en la tierra, que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? A veces decimos de Dios como que está por allá arriba, en lo alto. Como que hay es uno aquí en la tierra y como que bueno, en la tierra nos toca vivir unas cosas terribles. Dios es Dios de cielo y de tierra. Se me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dios tiene dominio señorío aquí. Y en esta situación de pandemia, de dificultad, de temor, de situaciones ajenas a lo que nosotros habitualmente habíamos construido, Él sigue teniendo todo el poder. Y Jesús dice que el Padre lo conoce y que Él conoce al Padre. Es una expresión muy cercana al Evangelio según San Juan, donde continuamente se repite estas expresiones similares. Que el que me ve a mí ve al Padre, por ejemplo. Jesús se identifica absolutamente con su Padre. Y nos invita a nosotros para que nos identifiquemos con el Padre. Para que recibamos el Padre. Y recibiendo al Padre, tengamos la certeza que Él es el Dios del cielo. Pero es el Dios de la tierra, es el Dios de tu casa, es el Dios de tu hogar, es el Señor, el que tiene señorío en todas tus situaciones. Por eso dice, vengan a mí los que están cargados, agobiados, y tomen mi yugo. Miren qué bonito, el yugo que lleva, por ejemplo, la novia, es como un ramito donde se ha ido entrelazando todas las flores con una especie de cuerdita que les permite estar unidas. O el yugo también es aquella herramienta que utilizaba el campesino con dos huelles que eran, digamos, unidos por ese yugo. Tienen un mismo yugo que les permite arar la tierra. Y Él nos dice, vengan, tomen mi yugo que es liviano, porque el yugo nuestro es pesado, porque las preocupaciones son pesadas, porque el temor es pesado, porque la economía está pesada, porque no hay claridad en las cosas que estamos haciendo. Tomemos el yugo de Jesús que es liviano, que es ligero. Vengan los que están cargados, si estamos agobiados y cansados, volvamos a Jesús, volvamos a alabar al Padre, y Él nos descansará, y Él nos dará la paz. No estamos solos, yo estaré contigo todos los días hasta el final del tiempo. Usos bíblicos, predicaciones, píldoras de vida, testimonios, reflexión del Evangelio del Domingo. Visita nuestro canal en YouTube. Yesúa TV. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente. Búscanos. Yesúa TV. Síguenos. Dale a la campanita. Comparte. Dale like a nuestro contenido. Me gusta, me gusta, me gusta.